Como dijo el gallo negro, hay que echarle puta cera Ya voy a encargar la planta, lánzate por la manguera Pero purita cajeta de la que anda anda pegando Hay que tirarnos de pecho pa' surtir los marihuanos Ni modo que sea mentira que en el ruedo le topamos Así andan varios guaches en California, se quema Solo del mejor producto con el Sensi sale buena Que le van a andar contando si produzco por montones En estos tiempos he visto morritos muy hocicones Que se queman un buen toque y sienten que son alcapones Y a veces también le pongo de cuchmecho un cigarrillo Con los pies sobre la tierra no me creo ni me alucino Me gusta andar en los racers soltando un polvaderón Con un alma de los frías le doy guerra al calorón Y a mi lado una guachita solo así pa' dar el ron Será príncipe, será fin, no todo es bueno también nos toca sufrir Hay que enfrentar los toros bravos, sí señor Todo ese ritmo lo suele a cualquier cabrón La bendición la de mi mamá para mandar mi padre no tiene rival Al que merece no la piensa pa' ayudar Pero a las lacras también la sabe alinear Que tamaño lo de Ismael Ay cuando diera por ser un día como él Tanta traición y tanto golpe al corazón Y sepan de amando se nos quebra el viejón Con el encierro comprendí Lo que tal vez andando libre no aprendí Que vale más tener poquito y ser feliz A tener todo y no poder ni bien dormir Soy hijo del mayor El menor de todos Y mi madre es al lado y siempre ha estado a mi lado Muchas gracias por la crianza que me ha dado Mi hermanita Terenceta un abrazo Comadrita y mi respeto para mi compadre Chavo Aquí dice Por ahí ando en una liza Sé que me quieren guardar Por ser del cártel del mayo Y de apellido imperial Yo soy el dos de los andras Pa' que sepan no hay nomás Con dos pistolas bajadas Y otra más en el morral Se altera cuando se ocupa Muy bravo eso claro está Pero si eres de su bola Tienes sincera amistad Siempre muy pegado al gordo Así fue como crecí Con la escuela de Vicente Muchas cosas aprendí Porque yo he estado en la mafia Nomás desde que nací Hay que sigo en el camino Y hasta andando a la vereda Y hasta andando a la vereda Y no por un árbol caído No se terminó la historia Nomás fue punto enseguido No me pongo pecho tierra Frente de un cabrón cualquiera Mi principio ya debe ver hasta como mucho quisiera Con más fuerza y más colmillo Empezaré desde cero Pero ahora traigo más brillo Yo he saberno a mi sombrero Con el que me cubro el frío Cierto me gustan las armas Tengo grandes amistades Pero eso es punto Y aparte se lo dice este cantante Traigo la misma bandera La gente es muy mitotera Yo sigo en el mismo barco No iba a dejar que se hundiera La noche se está llegando Hay que al incustarnos Para empezar la fiesta Ya sacamos el trabajo Que es lo que más interesa Esta noche parrandeamos Hasta que nos amanezca Los billetes nos ayudan Para divertirnos y controlar morras Ahora hay que desestresarnos Escuchando la bandona Porque con la mata dando Sigue rodando la bola Se dice que el verde es vida Es un dicho cierto que yo he comprobado Y también el color blanco Mucho dinero me ha dado Llegando a grandes ciudades A Nueva York y Chicago Me gusta la vida buena Con un perfil bajo Para no quemarme Yo soy el desconocido Cuando visito lugares No me gusta ser lucido Y mi nombre ni lo sabe No colecciono gente hipócrita Que por billete Solo se arriman Si les conviene Así se la rola La gente y lo corriente No lo pueden ocultar La cosa ya se puso crítica Soy selectivo Aquí conmigo Pocos amigos En la familia Hay unos cuantos Que les duele Cuando te miran ganar Pero que ni me preocupa Que me digan Que ya me cambio el dinero Que soy otro Que me creo mejor Los que ahorita están hablando Al ratito Se les atora el barquito Ya los tengo Caladito y yo Quiero aprovechar Los versos Para pedirle perdón Absolutamente a nadie Porque nada debo yo Porque nada debo yo Cuando tomo un trago Pues que sea zurdo Siempre ando ocupado Recibe llamada Desde el otro lado Le dice un pariente Que como llego el mandado Todo completito Todavía llego estampado Tres o cuatro días Pa' desafanarlo Otro fletecito Ahí analizando Puro billetito Del Franklin Mandamos Hace mucho bulto Las caras del Jackson Pago al contado Y no dejo ningún rastro Se mueven las pacas Las ligas Vamos tronando Yo no muevo motas Solo la fumamos Donde se me antoja Un gallo forjamos Estoy bien conectado Y gente traigo al mando Ya dije mi nombre Y ni cuenta se han dado Con cuidado Y precavido Me la paso Con los gringos Hay que ser disimulado O aquí lo era Lo es y será Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos, alegre y enamorado, así es lo era, lo es y será, por eso el azul del cielo, desde lejos lo protege, aunque en frío calor, juliacán es caloroso, hoy es el más peligroso, hay protección y atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!